¡Nos vemos! ¡Hasta luego! La verdad que este libro lo tenía hace un montón, cuando estuve estudiando, hice un taller de literatura y estudiamos por un montón de tiempo escritores americanos, muy buenos, con un estilo bastante marcado, y esto era uno de los escritores que tenía en la lista. Y tenía este libro que creo que tiene un excelente, excelente nombre, porque la verdad, el corazón es un cazador solitario, me encanta. ¿Qué pasa con este libro? Lo estaba releyendo hoy, lo terminé hace poquito, y pensaba, y digo, ¿por qué termina así tan raro? Hasta que me di cuenta, ¿qué dice ahí? Tomo uno. Así que me falta el resto del libro, y la verdad que lo leí hace 10 años y también leí solamente la primera parte. Intenté conseguirlo, pero no lo consigo todavía en físico, así que la siguiente parte es bajarlo en digital para poder terminar de leer y entender un poco de la historia. Pero la verdad que es un excelente, excelente libro, y estoy contenta de presentarlo hoy, porque estamos en marzo, en el mes de la mujer, y me encantaría presentar más escrituras mujeres. Y la verdad que Carson es un gran ejemplo, creo que en cualquier momento debería salir la historia de su vida, o tal vez ya existe la peli y yo no la conozco, pero tiene una historia bastante interesante, vivió 50 años, se murió en 1967. Este libro lo publicó a los 23 años, tardó 3 años en escribirlo, y se había casado, ella no se llama Macullers, en realidad es el nombre del marido, ella se llama Lula Carson Smith, se casó con él para irse al pueblito del sur de Estados Unidos donde vivía, y escribió este libro, que la verdad que es un excelente, excelente libro. ¿De qué trata? Son básicamente esos libros que tienen un nombre y prometo averiguarlo, pero son libros donde seguimos diferentes historias que concentran en algún lugar. En este caso todas se concentran en el mismo lugar que es el pueblo del sur de Estados Unidos donde están estos personajes, son cuatro. Y lo que me interesa y que me pareció fascinante de esto, y la verdad que hay que decirlo, es que ella, uno de los personajes, es un mudo, o sea, me pareció excelente, porque no he visto, no me he encontrado muchas veces con personajes diferentes a la media. Así que tenemos a Singer, que es el mudo, que es uno de nuestros personajes, y es el que de golpe, después al final del tomo de esta parte, ya vas a ver cómo todos se nuclean alrededor de Singer. Y la verdad que Singer es bastante particular, no sabemos tanto de la historia, pero sí sabemos que da el espacio, tal vez por ser mudo, a que los demás se vayan conectando con él y le vayan contando sus vicisitudes. ¿Quiénes son los demás? Los demás son de todo bien diferentes. Uno es Mike, déjenme ver porque no me quiero confundir el nombre, Mick, Mick Kelly, que es la nena, que es en teoría como el personaje más parecido a la autora, que es una nena entrando a la adolescencia, que también vive en una casa que se alquila, que es donde el Singer después termina alquilando su habitación, y tiene todas sus vicisitudes y todas sus situaciones que le pasa a una niña entrando en la adolescencia. Cuida a su hermano más chico y tiene toda esta cosa de que mucha música, porque quisiera hacer música y se construye sus propios instrumentos. La verdad que está muy lindo construido el mundo interior y la voz de esa nena cuando habla. Después tenemos a Jake Blunt. ¡Ah! Este es el loco. Un alcohólico que colapsa y dice de todo. Es un, digamos, representaría como a un trabajador medio, es un obrero, que tiene un problema con alcoholismo. Tenemos al doctor Copeland, que es un doctor de color, es negro, y recordemos que esto está en, o sea, está situado más o menos en los años 30, en un Estados Unidos del sur, un pueblito del sur, donde las diferencias entre blancos y negros son altamente notorias. Todavía acá había segregación. Y de hecho, una de las cosas que también me parece muy interesante en libros, es que cuando hablan, todos los familiares, los hijos y gente negra, tienen una entonación como mostrando que eran desde otro lado. Muy interesante y no molesta y muy bien traducido también. Y después tenemos mi segundo personaje principal, Bill Brannon, que es el dueño del bar, restaurante, del pueblito donde están. Y que también ve y se va conectando con todos estos personajes. La verdad que te da la sensación, a medida que lees, que son esos libros que te parece como que no pasó nada. Decís, bueno, ¿a dónde estamos yendo? Estás en realidad siguiendo a esta gente y sus vicisitudes. Y creo que lo que terminás encontrando en común son diferentes voces de diferentes realidades que tienen un punto en común. Y creo que se sienten solos o tristes o incomprendidos. Y creo que termina cerrando esto de El corazón es un cazador solitario. No voy a decir más porque como me gustó tanto el libro, no seguí leyendo a ver qué pasa, realmente quiero saber qué va a pasar. Sé que sigue a estos personajes en la vida de un año. O sea, sigue la vida de estos personajes en el transcurso de un año. Así que va a venir la segunda parte de esta reseña, pero te cuento que la verdad que vale la pena. Los escritores americanos tienen, los buenos tienen buenas formas de contar cosas profundas sin entrar o adentrar tanto en el melodrama y tal vez están contando algo terrible. A mí me gustó mucho. Para cerrar, hace mucho que no leo, pero te quería contar cómo termina para que te des cuenta que faltaba algo cuando yo llegue a la conclusión. Dice, Mick se sentó en los escalones y apoyó la cabeza en las rodillas, pasando al cuarto interior. Era como si dentro de su ser hubiera dos sitios, el cuarto interior y el cuarto exterior. La escuela, las relaciones con su familia y las cosas del diario vivir pertenecían al cuarto exterior. El señor Singer estaba en ambos cuartos. Los viajes por países remotos y sus planes con respecto a la música, todo eso era del cuarto interior. Allí estaban las canciones que ella ideaba y la sinfonía. Lindo, ¿no? Bueno, la verdad que me gustó un montón, así que si lo leíste, contame, pero no me digas cómo termina. Nos vemos en el próximo y ya sabes, si te gustó, compartí, comentá, contame qué querés que vayamos leyendo y muchas gracias por estar acá. ¡Hasta luego!